Soy el que en las noches sueña por tener siempre tu amor Soy el que te manda flores y en ellas mi corazón Soy el que te escribe versos, yo soy ese admirador Soy el que llama por las noches y cuelga a oír tu voz Mas yo se que es imposible porque tu ya tienes dueño Que me debo de aguantar a mirarte desde lejos Que no daría por abrazarte, por besarte solo una vez Que no daría por tocar